Le daré la comida cruda sin cocinar a mi esposo para ver su reacción. Pondré en un plato un huevo crudo. También brócoli. Carne sin cocinar. Una papa sin cocinar. Listos para ver su reacción. Le daré la comida cruda. Le daré la comida cruda. Le daré la comida. Apurate. Déjame te buscar. Siéntate ahí. Qué rico vas a comer hoy, mi amor. A ver, mire. Aquí está. Y te lo terminas todo, mi amor. Hoy cociné bien, sabroso, saludable. No sé que te va a gustar. A ver, come. Tú estás crudo. No, dale, come. Ahí está. Acuerda que tu mamá te dijo. En las cáscaras, mira, está la proteína. Qué? No se cocina. No se cocina, mire. No, come, mi amor. Comentelo. Mira, te puse carne molida, papa, papita así con la cáscara porque ahí está la proteína. Y el brócoli. No se cocina, mire. Come. Te traigo agua. Quiero que te lo termines todo. Mira, y aquí te puse un huevito para que te lo chupes así. Mira, te lo traje. Qué? A ver, come, no te veo comiendo, mi amor. Dale, que estás, miren, necesito que te pongas en forma. Papi, tú estás crudo. Y que se va a comer un huevocito, piensa que soy yo quién. Pero come, mira, está rico. Qué? No te lo vas a comer. Claro que no, no. Ahí está la proteína. Te preparé el brócoli así porque yo sé que a ti te gusta el brócoli. Tiene con proteína también. Tiene con la cocina la comida. Entonces no vuelvo a cocinar en esta casa. Tiene con cocina la comida. No vuelvo a cocinar porque yo te lo preparo con mucho amor. Porque ahí está la mera proteína. Mira el huevito así. Prueba el huevo. Ven, prueba el huevo. Prueba. Es que el huevo es para tu bien, mi amor. Para que tengas una vida saludable. Tú también necesitas una vida saludable. Mira, chichichino. No, ok. Prueba. Come, a ver, a ver. Te lo vas a comer. Come tu brócoli. No, es que viera que ahorita no lo comiendo. No, pero ¿por qué no? No, eso no voy a comer. Pero porque a ti no vuelvo a cocinar. Y le voy a dar a mi suegro que tú no te quieres comer la comida mía. Bien la que ella cocina si te la quieres comer. La que yo cocino no te la quieres comer. ¿Y qué te quiero comer? Ajá. Come tu. Pues porque yo. Come tu y yo voy a comer. Mira, mira. Dale. A ver. No tienes nada. Mira, mira, mira. Va. Ya comí. Come tu. Siéntate. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Come, a ver la boca. No, no. Cocina. No, no. Cocina. Cocina eso. El que se le puede comer, a ver. A ver la boca. A ver, te voy a escuchar. A ver. Mira. A ver una coppilla que tiene que hacer. Muchachos. No se se le ocurra que yo me voy a comer. No te burro, no. ¿Sabes qué me corté? No te burro, déjame.